Primero que nada, gracias por su paciencia. Sé que nos tomó algo de tiempo venir hasta aquí, pero estamos haciendo un trabajo muy importante tras bastidores. Me entristece mucho estar frente a ustedes para reportar noticias tan devastadoras. Nunca es fácil hacer algo así, porque esto es muy doloroso y nuestros pensamientos y condolencias y plegarias están no solo con las víctimas y su familia, sino con la comunidad de Monterrey Park y la comunidad en general, porque esta tragedia nos toca a todos. El sábado 22 de enero, los funcionarios del Departamento de Policía de Monterrey Park acudieron a un negocio en la ciudad de Monterrey Park en respuesta a llamados por reportes de un tiroteo. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a numerosas víctimas y a clientes de negocio en el estacionamiento. Otros funcionarios ingresaron al local y encontraron a varias víctimas. El Departamento de Bomberos de Monterrey Park acudió para comenzar a tratar a los lesionados. Debo destacar que estos policías no vacilaron para entrar al lugar del suceso y después los bomberos y otros que acudieron en asistencia a las víctimas y sobrevivientes. Hubo por lo menos 10 víctimas adicionales transportadas a numerosos hospitales locales. Pero quisiera comenzar diciéndoles que lamentablemente cuando el Departamento de Bomberos entró al edificio determinaron que 10 de las víctimas habían fallecido en el lugar. Otras 10 víctimas fueron llevadas a distintos hospitales locales. su condición va desde estable a grave. Hay un hombre sospechoso que huyó del lugar y sigue estando solicitado en este momento. La descripción preliminar dice que es un hombre asiático y esto es el lugar del suceso aquí en Monterrey Park. Nos ha tomado tiempo y les pedimos que tengan paciencia porque estamos entrevistando a víctimas y a testigos. Tenemos diferentes descripciones de un sospechoso. Así que cuando les digo que es preliminar, por favor, tengan paciencia. Estamos aquí para decirles que estamos usando todos los recursos para aprender al sospechoso en el que pensamos que es uno de los casos más terribles en el condado. Las autoridades estatales y federales están trabajando para beneficio de los residentes del condado de Los Ángeles y para aprender al atacante. Los investigadores de homicidios están trabajando con el Departamento de Policía de Monterrey Park, el FBI, la Oficina de Servicios de Emergencia de la Gobernación de California y otras entidades. Vamos a usar todos los recursos a nuestra disposición porque tenemos que aprender a este sujeto lo antes posible. Nuevamente, estamos en la fase inicial de esta investigación. Y probablemente en este momento es más lo que no sabemos que lo que sabemos de lo ocurrido. El Servicio de Alguacile se une a nosotros para expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de este ataque. Y los investigadores quieren atrapar al responsable y lo van a hacer. También quiero que sepan, nos han preguntado si esto tiene que ver con otro incidente aquí en Monterrey Park u otros eventos relacionados con el Año Nuevo Chino. Estamos trabajando aquí representantes de diferentes entidades. Estamos haciendo evaluaciones de daños. Si hay una conexión en este momento, no lo sabemos, honestamente. Es posible que sí o no. Vamos a analizar otros incidentes. Nos vamos a asegurar de incrementar nuestra presencia del Departamento del Servicio de Alguaciles de Los Ángeles. Estamos trabajando con otros organismos policiales para asegurarnos que en cualquier evento las normas de seguridad se acatan y estamos tomando todas las precauciones posibles. No queremos que otras personas resulten lesionadas. De hecho, en un par de horas voy a asistir a otro evento relacionado con el Año Nuevo Chino y quiero invitar a la gente a participar en la celebración. Con todo y que esta es una situación bastante triste. Quiero dejarles ahora con el jefe de policía del Departamento de Policía de Monterrey Park, Scott Weiss. Y después que todos hayan hablado, estaremos a su disposición para responder preguntas. Gracias. Buenos días a todos. Hoy es Scott Weiss, jefe de policía de Monterrey Park. Como les explicó el Alguacil, mi oficina respondió anoche a este llamado. Hemos estado trabajando con nuestros aliados del condado y federales en esta investigación. Es una investigación a gran escala que va a tomar varios días y quizás meses. Mi preocupación en este momento es la seguridad en la ciudad de Monterrey Park. Mis oficiales están activos. Activamos algunos que estaban de franco. Vamos a seguir patrullando la comunidad y vamos a mantenernos atentos. Y esperamos que la comunidad coopere con nosotros y compartan cualquier información que pudieran tener con la policía de Monterrey Park. Con el paso de los días, seguiremos trabajando para proteger la ciudad. El evento del año nuevo lunar que iba a ocurrir cerca del lugar del suceso ha sido cancelado por razones obvias. Y todos en el departamento, mis funcionarios están respondiendo, el personal profesional. Todos estamos trabajando muy seriamente para capturar al sospechoso y llevarlo ante la justicia. Gracias. Gracias, jefe UIS. Quiero agradecerle al Guasil Luna, a los representantes del FBI de los Servicios de Emergencia del Estado y los demás organismos que han estado trabajando con nosotros para investigar este trágico acontecimiento aquí en Monterrey Park. Queremos expresar nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias. Y de aquí en más, es importante que estemos a su disposición para brindarles los servicios y el apoyo necesarios para proceder a la sanación en los días, meses y quizás años por venir. Queremos agradecer el apoyo a Monterrey Park. Somos una comunidad pequeña, pero somos parte de la familia del sur de California y agradecemos todo el apoyo a nuestra comunidad y familias. Nuevamente, muchas gracias a nuestro departamento de policía que cada día protege a esta comunidad. Una comunidad diversa. Ayer comenzamos la celebración del año nuevo lunar y el departamento de policía, consciente de esta diversidad, tiene personal multicultural y multilingüe y queremos que sepan que el departamento de policía va a seguir protegiendo todos los días la seguridad de todos los residentes de Monterrey Park. Soy Henry Lowe, el alcalde de Monterrey Park. Buenos días, soy la supervisora Hilda Solís del primer distrito. Primero que nada, me siento devastada. Estoy profundamente conmovida de saber que este hermoso evento al que asistimos ayer desembocó en la muerte de estas personas. Estamos al lado de la comunidad y de las víctimas. La policía de Monterrey Park y a la ciudad les damos las gracias por su diligencia y también a nuestro nuevo alguacil, Luna, quien está haciendo un trabajo excepcional. Y también a la comunidad, porque seguimos siendo fuertes. Esto es lamentable que haya ocurrido en un día de celebración respetado por tantos en la comunidad. Y ayer vimos a cientos de miles de personas en las calles. La gente salió después de la pandemia para celebrar, para reunirse con familias y sabiendo que este es un lugar de encuentro. La gente ha venido aquí durante años sabiendo que es un lugar de aceptación. Lo ocurrido es lamentable. Oramos por los fallecidos, sus familias y por aquellos que están siendo tratados y están lesionados. Sabemos que cuatro individuos están en el Centro Traumatológico de Los Ángeles y quiero agradecerle al personal médico que ha estado trabajando toda la noche brindando los servicios y ayudando a tratar a los heridos. Estamos orando por nuestra comunidad. Como saben, los crímenes de odio no son cosa nueva en algunas de nuestras comunidades, en especial la comunidad de ascendencia asiática. Por eso tomamos medidas después del COVID cuando vimos asaltos contra personas de ascendencia asiática. Sabemos que esto es un problema que tenemos que enfrentar, pero seguimos unidos y cuando vemos algo lo reportamos. Como dijo el alguacil, este es un momento solemne, pero también sabemos que el Año Nuevo Lunar significa mucho para nuestras comunidades asiáticas. Este es un momento de oración y reflexión. Yo voy a hacer todo lo posible en mi capacidad trabajando con todos nuestros aliados aquí para sanar y para desarrollar planes que nos permitan servir de la mejor manera a nuestra comunidad para ponerle coto al odio, odio que de alguna manera ha echado raíces en nuestra comunidad. Oro por las familias y espero que la comunidad tenga fuerza. Lo ha sido, han pasado por mucho, pero siguen firmes y son parte de nuestra familia. Gracias.